Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jesús es nuestro defensor y vamos a leer en Hebreos el capítulo 2 Hebreos el capítulo 2 y los versículos 14, 15 y 16 dicen así Hebreos capítulo 2 versículos 14, 15 y 16 Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de Abraham Esta parte es importantísima porque nos está presentando a Jesús como nuestro defensor Sí, nuestro defensor ¿Por qué se usa esta expresión acá y por qué decimos que Jesús es nuestro defensor? Bueno, porque en la Biblia hay suficiente evidencia mostrada también prometida que Él precisamente pone las manos por nosotros y si tiene que mover algo lo mueve con tal de defendernos Vejamos algunos versículos Hebreos 2, 16 en esa parte de los Hebreos 2, 16 allí se nos presenta a Jesús como el que pelea por nosotros pelea por nosotros por eso algunos con justa razón han dicho deja que Dios pelee tus conflictos También en Isaías 17, 8 al 9 ahí se hace una comparación que así como David peleó ante Goliat y lo venció Jesús también batalla contra Satanás y ¿saben qué? Jesús lo ha vencido lo sigue venciendo y lo vencerá finalmente Además dice Isaías 59 y también Apocalipsis 12, 7 en adelante que el Señor pelea contra el enemigo y usa el armamento espiritual por supuesto para pelear contra Satanás y por supuesto sabemos también el final de la historia desde ya anticipada ¿Cuál es esa parte final anticipada? La victoria La victoria Además dice que los cristianos también podemos tener el privilegio de tener ese armamento y en Efesios capítulo 6 en fin se habla también de qué armamentos tenemos que nosotros echar mano para que junto a Jesús podamos decir somos victoriosos recuerden Él es nuestro defensor Él es nuestro capitán Él va marcando allí ¿Y qué nos dice Él? Usen por ejemplo la espada de los filos que es la palabra del Señor Él también dice debe enseñirse con el calzado de la verdad así que tenemos nosotros también la oportunidad de unirnos a nuestro defensor y cantar juntos ese canto de victoria todos los días donde Él es nuestro defensor y nos garantiza la victoria que hoy sea un día pues de victorias que hoy sea un día lleno de triunfos que hoy sea un día que portes el armamento espiritual y que salgas victorioso con Cristo Jesús que Dios te bendiga soy Eber Obrero recuerda hoy es el día de tu salvación Dios te bendiga que hoy sea un día todavía un día en mayrén respected ána